Y llegaron las comadres Elizabeth Timbal y Adriana Chamorro De todo aquello que un día sentí por ti Ya no queda nada Todo el fuego que hubo entre los dos Se apagó y solo cenizas quedan Deseo que te vaya bien Y todo te salga bonito Que encuentres alguien que te quiera Te dé lo que sueñas y un nuevo camino Pero yo ya no te quiero, no te quiero, no te quiero más No te quiero, no te quiero, no te quiero más Yo ya no te quiero, no te quiero, no te quiero más Que te vaya bien, que te vaya bien Cumbia Todos los sueños que teníamos los dos Se desvanecieron Solo nos queda el decirnos adiós Me cansé Yo ya no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero más Que te vaya bien, que te vaya bien No insistas No insistas más Comadres Deja que se vaya Ya no te quiero, no te quiero Ya no te quiero, no te quiero Elizabeth Timbali, repica Ya no te quiero, no te quiero Porque conmigo no fuiste sincero Ya no te quiero, no te quiero Que encuentres amor, amor verdadero Ya no te quiero, no te quiero Ya tú no eres mi desvelo Ya no te quiero, no te quiero Que te vaya bien, te deseo Y que viva la cumbia Ya no te quiero, no te quiero No te quiero más Ya no te quiero, no te quiero No te quiero más Ya no te quiero, no te quiero Que te vaya bien Ya no te quiero, no te quiero Que te vaya bien No te quiero Que te vaya bien No te quiero Que te vaya bien Gracias por ver el video.